El RMS Mauretania fue uno de los transatlánticos más emblemáticos de la época dorada de los viajes marítimos en el siglo XX. Construido por los astilleros Swan, Hunter y William Richardson en Neucastleut-Pontine, Inglaterra, fue lanzado al mar en 1906. Junto con su gemelo, el RMS Lusitania, el Mauretania fue diseñado para ser rápido, lujoso y eficiente en el transporte de pasajeros y carga entre Europa y América del Norte. El Mauretania era conocido por su velocidad y ostentaba el título de barco más rápido del mundo durante varios años. Su impresionante diseño y avanzada ingeniería contribuyeron a que mantuviera el récord de la travesía transatlántica más rápida desde su viaje inaugural en 1907 hasta 1929. Durante su servicio en la Primera Guerra Mundial, el Mauretania fue pintado de gris y equipado con camiones para servir como transporte de tropas. Su rápida velocidad lo convertía en un blanco difícil para los submarinos enemigos, lo que contribuyó a su éxito en estas misiones, llevó a cabo numerosos viajes exitosos y se ganó la reputación de ofrecer un servicio de alta calidad a bordo. Participó en la competencia intensa por la supremacía en la ruta transatlántica con otras compañías navieras de la época. Durante la Primera Guerra Mundial, fue utilizado como transporte de tropas, y después del conflicto, regresó a su servicio de pasajeros habitual. Además, el Mauretania fue parte de la Cunard Line, una prestigiosa compañía naviera británica que ha desempeñado un papel fundamental en la historia de los viajes transatlánticos. La Cunard Line ha sido conocida por sus innovaciones en la industria naviera y por operar algunos de los barcos más famosos del mundo. Sin embargo, con la llegada de la Gran Depresión y la disminución de la demanda de viajes de lujo, el Mauretania comenzó a enfrentar dificultades económicas. Finalmente, en 1934, fue retirado del servicio activo y vendido para su desguace. El desmantelamiento del Mauretania tuvo lugar en 1935 en los astilleros de Harrow, marcando el fin de una era para este legendario transatlántico. Es importante mencionar que el RMS Mauretania I tuvo un sucesor, el RMS Mauretania II, que fue construido en la década de 1930. Este II Mauretania sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue retirado del servicio en 1965 antes de ser desmantelado. Ambos barcos dejaron una huella indeleble en la historia de la navegación oceánica y son recordados como símbolos de la elegancia y la innovación de la era de los grandes transatlánticos. Suscríbete para más contenido.